Pasadas del coyote Soltando del lado derecho Hacemos que nuestro lazo supere nuestro lado de sombrero Y así entre de arriba hacia abajo Cuando nuestra mano va bajando Generamos un brinco girando sobre el sentido del floreo Y así regresar para hacer la pasada de abajo hacia arriba Lo veremos de otro ángulo para que podamos ver el brinco y el pie de apoyo Observamos, se suelta Baja la mano Ahí brincando Giramos en el sentido del floreo Apoyamos solamente un pie para regresar De manera relámpago Y girar, terminar de girar nuestro cuerpo Y salir la pasada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!